Francisco Naif Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, habló sobre el panorama inmobiliario en el Aura Municipio de Villa de Pozos. Afirmó que la indefinición de autoridades en esta demarcación impacta principalmente en la construcción de vivienda media en este sector de la zona metropolitana. Sobre todo el desarrollo en pozos de la vivienda media, que es vivienda de 1.600.000 promedio, 1.400.000 a 2.000.000 de pesos en ese rango, pues multiplíquenle alrededor de 500, 600 casas mínimo que pudieran estar ahorita detenidas su construcción, multiplíquenlo por el promedio de 1.600.000 y estamos hablando de una muy buena cantidad. El presidente local de la ANPI comentó que la vivienda tipo media es la de mayor demanda en este sector, principalmente para trabajadores de la zona industrial. En este contexto, Naif Gallegos reiteró que la situación que se vive en el municipio de Villa de Pozos, por la falta de autoridades designadas, repercute también en lo administrativo. Los temas notariales se van a tener que tardar un poco, pero tal vez las operaciones comerciales puedan continuar, pero ahora en ese segmento de vivienda usada o existente. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.